¿Cómo te sientes con este material? Muy contento de verdad porque hemos trabajado en él, ya tenemos mucho tiempo, casi un año trabajando en él y pues ya a punto de dar la luz, ya este material y pues muy contento de verdad a ver qué dice la gente. El día de hoy es el primer día que está a la venta, platícanos tus expectativas. Sí, hoy salió de este, pues hemos estado viendo las redes sociales y parece, al parecer van muy bien las ventas y yo más que nada, yo me conformo con que la gente, con que se esté circulando en la internet y en todas partes, que haga ruido el disco, es lo que más me interesa y que la gente haya estado satisfecha con el resultado porque ya lo hicimos esperar mucho tiempo. Tú dejaste de ser un artista underground y te conviertes con una gran disquera, estás aquí en este lugar tan hermoso, que estamos en esta plaza, Nokia, te convertiste en un artista tan importante, tan mainstream de pronto. Pues la verdad, no me gusta sentir el concepto de decir que yo soy mainstream, prefiero decir que sigo siendo igual como empecé, la verdad. La verdad que en este negocio, pues cada día vas creciendo más y ya sí sé que estoy en un nivel ahorita que no batallé mucho como han batallado otros músicos, la verdad. Y de eso estoy muy agradecido con la gente, de que les haya gustado el estilo que traigo. Y como sabes, yo nunca lo llevé de carrera, nunca me instruí en ser un cantante, sino que simplemente dije, pues voy a intentarlo, a ver qué pasa. Y ha estado funcionando, la verdad, y la verdad que sí me siento muy agradecido con el apoyo de la gente. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Por qué funcionas? ¿Por las letras? ¿Por la cosa diferente que traes? Hay que decirlo, por el asunto de que retratas la realidad de los problemas. Sí, la verdad, pues es una mezcla de todos esos conceptos que estás diciendo. Pues sí, pues es un estilo diferente, la verdad, que yo siento que he batallado, he quemado muchas neoreonas para sacar este tipo de música y darle un saborcito medio rockerón entre lo que es el corrido, el rock, lo latino y lo regional mexicano. Y pues eso también pienso que también fue todo el rollo del internet, del YouTube, que eso fue donde me di a conocer más que nada. Y pues siendo raza con la raza, como siempre he dicho, siempre estar con los pies en la tierra y ya con eso yo creo que tienes un merecido lugar en esta industria. ¿Qué es para ti lo progresivo? ¿Cuáles son las características ahora sí que, pues, digamos, rockeras? Hablando más concretamente de esa que es mucho tu onda, como podemos verlo. No solamente, pues, tu onda militar, sino la onda rockera que se proyecta en tu look. Sí, pues, un progresivo, le decimos, Gerardo fue el que inventó el concepto ese y más que nada quiere decir el no quedarse encasillados en la tonada ranchera tradicional, que es el primera, segunda y tercera, sino que meter un poco más de elementos, un poco de, pues, elementos de jazz, de rock y todo, y hacerle un ritmo de nomás meterle más otros tonos menores, a lo mejor, y hacerle un poco la música más como más rápida también. Y, pues, tiene su chiste, pero, pues, ahí ya está haciendo el ruido este género, la verdad. Pues, ya para finalizar, porque hay muchos compañeros y le agradecemos mucho a la gente de tu disquera y a la gente de Vesper, que hizo tus relaciones públicas. El primer tema en promoción, véndeselo fuerte a la gente que nos estamos viendo por Sky en todo México. Sí, mira, son dos temas en realidad. Un tema va a ser más para lo que es televisión y algo así más comercial, que se llama Corazón Equivocado, es una canción romántica, balada, y el tema de corrido, pues, estamos metiendo lo que es el beso de la muerte, y para que la gente lo escuche. Platícame un poquito más de ese tema. Sí, el beso de la muerte es un corrido, pues, progresivo, como dices, y de entrada, cuando entra con el ritmo, ya de entrada ya sabes que va a ser diferente a todo lo que se ha escuchado hasta ahorita. Entra muy rockero, y tiene una tonada muy, muy, este, pues, muy rara, como quien dice. Y, este, y habla sobre alguien que te toma, que le toma una venganza, y que la muerte, pues, el beso de la muerte, pues, que al último no te deja, que al personaje no le importa, pues, si se muere o no, y que dice que, pues, que ahora van a probar el beso de la muerte de su rifle o lo que sea. Eso es el por el lado del corrido. Y por el lado romántico, se llama Corazón Equivocado, es un tema sobre alguien que se enamora y que siempre, que el personaje le canta su corazón, que su corazón siempre le está metiendo la pata, y entonces le dice que, pues, que ánimo, que Cupido no quiere nada con él, pero, pues, que él está exigiendo más amor, y está muy bonito porque tiene tololoche y tiene un estilo muy rockabili. Bueno, pues, amigos, yo soy Félix Castillo, esto es Televisa, Canal 3, y 145 por Sky en la República Mexicana, los reyes de la fiesta.